¿Por qué es importante contar con un doctorado en Ingeniería en Colombia? Es muy importante en un país como Colombia, un país en vida de desarrollo, que se haga investigación en temas de interés como materiales, como ingeniería. Aquí hay que poner el ingenio de nuestros estudiantes para llevar a cabo investigación, desarrollo y procesos. La importancia de promover los estudios superiores en una universidad a nivel de doctorado y específicamente en estos temas de materiales, energía y simulación, es indudablemente la fortaleza que deben tener todas las universidades. En los pregrados, el estudiante tiene un escalón hacia el conocimiento, tiene un encuentro con los diferentes saberes, pero es la maestría y naturalmente escalando al doctorado, lo que le va a permitir a los profesionales profundizar en algunos temas especializados, pero también conocer un universo de oportunidades cuando hacen una tesis de investigación donde utilizan diferentes temas, diferentes aspectos para poder llegar a los resultados que se proporcionan en una tesis y profundizarse tiempo completo en esto. Los doctorados en general son importantes y actualmente con la necesidad de investigación y de formación académica, profesores, docentes y eso es un enriquecimiento para la academia y para las universidades y para las naciones. El país gana, gana en la formación de su gente y en la inversión que hay que hacer en cualquier tipo de sociedad en el recurso humano. Ganan las personas, ganan las comunidades, gana la academia, gana el sector público, gana el sector privado, pero sobre todo gana nuestras comunidades, nuestro país y nuestra sociedad. Considero que un doctorado de ingeniería es fundamental para desarrollar una verdadera política industrial de largo plazo en Colombia. Actualmente el gobierno se ha comprometido con una política de reindustrialización, la cual tiene cuatro componentes fundamentales de sectores estratégicos, que es el sector de la transición energética, de la industrialización del sector salud, de la industrialización del sector defensa y de la agroindustria. Y por lo tanto es fundamental que hayan suficientes ingenieros con altísimo valor agregado, con altísimas capacidades para que puedan desarrollar los proyectos fundamentales del desarrollo productivo e industrial del país. La Universidad EXI, en sus 45 años de trayectoria, ha adquirido un alto nivel de confianza y credibilidad. El doctorado en Ingeniería es ejemplo de este crecimiento, orientado a la formación de investigadores calificados, capaces de generar y transferir conocimiento, proponer soluciones innovadoras a la industria, la academia y actores sociales desde las líneas de investigación en el campo de la energía y la sostenibilidad, materiales y procesos, y modelado y simulación computacional. Es una de las universidades más jóvenes del país, pero esto no implica que no sea una de las más maduras, de las más encaminadas a realizar su labor educativa con la mayor seriedad y con el mayor compromiso posible para el país. Después de 47 años de la propuesta educativa de la Universidad EXI, podemos reivindicar hechos marcados que le han dado un carácter especial a esta institución. Primero, el ser el pionero en la formación de positivos propiedadicos. Segundo, el propugnar por la inclusión y la equidad para dar cabida a jóvenes que sin este proyecto educativo no hubieran podido acceder a la educación superior. Hoy se cristaliza otro importante logro con el otorgamiento del registro calificado de este, nuestro primer doctorado, el doctorado de ingenierías. Esperamos más doctorados, esperamos seguir creciendo y desarrollándonos para provecho de la nación. Abrimos así una oportunidad para los profesionales, los especialistas, los magisters que desean servir al país desde el ámbito del doctorado para transformarlo, enriquecerlo y dotarlo de mayores medios de producción y crecimiento social. Muchas gracias. El egresado de doctorado en ingeniería de la Universidad Exi genera conocimiento en las líneas de materiales y procesos, energía y sostenibilidad, y modelado y simulación computacional que permite brindar soluciones a los problemas complejos de la industria y la sociedad para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico. Es una persona ética y altamente calificada para realizar investigación de manera autónoma e interdisciplinaria, que lidera procesos de investigación, desarrollo e innovación dentro de grupos y centros de investigación e instituciones de educación superior, generando y transfiriendo así nuevos productos, procesos o servicios destinados al sector productivo de su especialidad.